Vamos a bailar de casita, que se arme la fiesta, se llama, prende, prende, prende la vela, dice Ladies, ayúdeme Los, y seis, y son Negrito ve, prende la vela, Negrito ve, prende la vela, debe empezar la cumbia en Marbella, Debe empezar la cumbia en Marbella, prende la vela, de la cumbia en Marbella, prende la vela, de la cumbia en Marbella, Y con la mano arriba, con la mano arriba, con la mano arriba y así está, y así está, y así está. ¡Vamos! ¡Vamos! Pide candela, frente a la vela de la puncampa, pide candela. ¡Con la mano arriba! ¡Con la mano arriba! ¡Rijón! ¡Quédate en tu casa! ¡Ratino! ¡Ratino! ¡Felicidades! ¡China! ¡A todas las mamás! ¡Felicidades! ¡Quédense en casa! ¡Felicidades! ¡Allá para la dama y tocha! ¡Locas felicidades! ¡Chopatopatopatopunnia! ¡Eso, sobreviviente! ¡Se está en la casa! ¡Felicidades! 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 ¡Felicidades!